Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes primero por la invitación y estamos muy grandes por estar aquí, de recibirnos aquí. Bienvenidas. Platíquenos un poco, ¿qué traen en mente? ¿Qué proyectos traen ahora a la asociación? Bueno, la RENASO, que es la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Sostenible, somos una fortalecedora que coadyuvamos para crear alianzas entre sociedad civil, gobierno e instituciones que favorezcan acciones colaborativas para nuestra comunidad. En Cancún es nuestra gran sede, mi abuela decía, uno es de donde se implica, y realmente estamos muy implicados en volver a conectarnos, porque somos sobrevivientes. Somos sobrevivientes y platicábamos hace un ratito, ¿no? Que si salimos aquí es porque seguramente tenemos una misión. Hoy queremos venirnos a invitar a que conozcan de nuestra campaña que se llama Activando Voluntades, que es una campaña donde vamos a incidir en proyectos colaborativos con diferentes instancias de la sociedad civil. En particular, tenemos una iniciativa con una empresa de espectáculos, diría yo, la mágica empresa de centro de espectáculos que se llama Circus Arena, que se sube, activa su voluntad con nosotros y crea Ludocasita de los Sueños, donde la intención es fortalecer a la comunidad infantil, Quintana Rooense en particular en Cancún, con obras de teatro, en esta ocasión se llama Monedas de Chocolate, donde habla de nuestra selva, de nuestra historia y de una historia en el Mayap, ¿no? Van a poder disfrutar de marionetas, de títeres, pero siempre con una visión muy, muy de valores. La cajita de los sueños es un proyecto que va a ser todos los domingos a las 4 de la tarde y son eventos con causa. Vamos a tener en esta apertura, hemos donado más del 90% gracias a la solidaridad de Circus Arena, para que los niños de todas las comunidades puedan acceder y disfrutar de este gran espectáculo que, les repito, son títeres, marionetas, multimedia, y queremos que, bueno, pues ojalá y todo su público se pueda activar su voluntad. Somos más de 350 organizaciones en este estado que estamos coadyuvando con programas paralelos, desde atención a niños con discapacidad, adultos mayores, capacitación, mujeres, etc. Ya luego les contaremos todos los otros que traemos. Pero también, esta parte de podernos hermanar con diferentes sectores de la sociedad, nos ha permitido que la Universidad del Sur active su voluntad con nosotros a través de la incidencia y de la insistencia de la maestra Ana Serlene, que también es secretaria nacional de la Remax. Ella les va a contar de esta parte. Yo estoy bien emocionada, ¿eh? Yo estoy bien emocionada con este regreso a la vida. Y es cierto, estamos generando activación, pero toda activación tiene que tener su parte científica. Tiene que tener su fondo y forma. Y en este caso, los chicos de la Universidad del Sur, que siempre la Universidad del Sur ha colaborado de una o de otra manera, igual que muchas universidades, en lo que es precisamente el desarrollo y la unión con la red nacional, las asociaciones civiles, y obviamente buscando ese enlace, esa red social que tanto ahorita necesitamos. Y bueno, les platico. Mis chicos de primer año de Cuatro Inmestres de Derecho, empezaron a desarrollar, obviamente, lo que son proyectos, que le llamamos en la Universidad ABP, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos. Y esto va bajo una metodología que es aprendiendo de una manera vivida, ¿sí? Todo lo que ellos van a desarrollar. Y empezaron a hacer investigaciones post-pandemia. ¿Cuál era la sorpresa de que van a ver ustedes en este evento, que nos está dando de una manera y agradecidísima a la empresa Circus, en donde nos ha tomado, nos ha cobijado, para que los chicos hagan diagnósticos de maneras reales, sociales, bajo, obviamente, sí, el fundamental, lo que está pasando, lo que es violencia dentro de las familias, que se ha visto muchísimo. También tenemos lo que es perspectiva de género con lo que es el romance, aquellos casos que en internet se han enlazado, se han generado de manera romántica y que han llegado a tener estructuras de violencia también en muchos aspectos muy fuertes. También estamos desarrollando el tema de lo que es el rompimiento familiar como acción. Y por otra parte, pues un tema muy, muy fuerte, que es que somos el país 22 a nivel mundial, con lo que es precisamente la pederastía. Uf, un número, un número muy fuerte. Y que todo esto yo creo que se disparó con la pandemia, que todos estuvimos encerrados. Se disparó. Y ellos vienen a presentar y avisarles a la comunidad familiar, social, aguas, porque hay un movimiento que se llama MAP, que trata de normalizar esta situación de pederastía bajo un concepto de inclusión. Imagínense qué tremenda locura. Es un crimen. Es una locura. Es un crimen. Es una locura. Yo lo veo así. Ellos están haciendo ese diagnóstico y están haciendo todo lo posible por alentar esa observación hacia los… Todos somos uno. Tenemos que alentar a la comunidad social a cuidar a los menores y fomentar el hecho de la investigación y que vean que se está presentando. Porque a veces nos quedamos encerrados en casa, que creemos que pasa en otras partes del mundo. Y está aquí. Está entre nosotros. Entonces, bueno, en el evento van a ser diagnósticos, van a llevar muchas actividades recreativas para los niños. Pero más que nada es el contacto de esta nueva etapa de los jóvenes del regreso a la escuela. Y es una etapa, o sea, muy difícil y aparte que está realmente, nadie presta atención a eso. Sobre todo con los niños. Luego no hay dónde llevar a los niños. Siempre los tenemos encerrados con una tablet y tienen acceso a todo porque uno siempre está trabajando. Suele pasar y en Cancún es, pero así, el pan de cada día. Y la comunidad cancúnense, de repente fuimos cercando nuestro círculo de actividades recreativas. Uno, porque son caras, son muy caras, y de repente la economía familiar, o sea, demeritada. Y es por eso que Circus Arena, cuando le platicamos, ¿no? El tema de activando voluntades, dijeron, hagamos la iniciativa de Ludocajita de los Sueños, ¿no? De ahí surge la idea, de esa sinergia. De ahí surge la idea para que ellos puedan, con precios cuando se llegue a cobrar, son precios muy accesibles para poder fortalecer la economía de las familias y que puedan acceder a ese tipo de espectáculos. Les repito, son obras de teatro que están pensadas con una visión en valores, con una visión en amor, ¿no? Mi abuelita decía, solo activando voluntades lograremos una sociedad de igualdad, de respeto, pero sobre todo de amor, ¿no? Llevan mensaje, ¿no? Sí, todas, todas. Esta está padrísima porque habla de la, así se llama, monedas de chocolate, una historia en el maya. O sea, habla realmente de lo que es el cacao, cómo llegan y se utiliza hasta como intercambio. Habla de la sororidad, de la integración familiar, de la imagen tan significativa que es para muchos de nosotros el adulto mayor, ¿no? Sí, la identidad también. La identidad. Está padrísima y lo que les digo, lo más importante es que es una obra que ha sido premiada a nivel nacional por Conaculta, por Valores y Raíces. O sea, ha sido una obra muy, muy, muy reconocida y pues bueno, también ellos están activando su voluntad haciendo esto posible para los niños cancunenses, ¿no? Entonces, en esta primera etapa que es nuestra primera, nuestra primera presentación que vamos a tener en Circus Arena, pues sumamos y activamos voluntad, les repito, con el DIF, con diferentes instancias para que se vean beneficiados todos los sectores de la población. Incansable la labor. Incansable. Y todavía seguimos. Pero satisfactoria. No, muy grande, muy grande, porque, bueno, en la parte que corresponde, ¿verdad?, a la parte, obviamente, académica, pues eso es lo que buscamos, estamos en el estatus quo, el estatus pensante. Y más como maestra, como catedrática, te lo puedo decir, yo estoy muy comprometida no nada más con mis alumnos, sino con una sociedad que tenga, uno, valores, que tenga, lógicamente, la capacidad de sortear todas las vicisitudes que se nos vienen ahora, para que las que tengamos el día de mañana sepamos qué hacer, y más aún correspondientemente con un liderazgo educacional, pues obviamente de calidad. Y para mí eso yo creo que es el tópico, la llave maestra para tener un México fortalecido. Claro, y empezar con los chiquitos, ¿no? Sí, claro. Eso está comprobado científicamente, ¿no?, que a los niños les crece el cerebro, no de que les aumente, ¿no?, sino de que las tendritas tienen más conexiones, ¿no?, de los cero a los ocho años. Entonces, tratamos que en el ludocajita de los sueños, hacer que la estimulación temprana se convierta también en la estimulación oportuna, para que tengamos niños, pues, más creativos, más, que tengan muchos más… Sí, lo que absorban sea bueno, ¿no?, no basura que luego ven por ahí, es así, ¿no? Yo digo, que también no los podemos… No, pero bueno, ya tendrá el niño la facilidad de decir que… Sí, decidir. Porque si nada más tiene una cosa, pues no hay ni a dónde, aunque el niño no tenga ni gana, ¿no?, de decidir. No, pero si ya tiene una… o sea, me dan esto y esto, pero esto me gusta más, pues se va, ¿no? Sí. Y eso está muy atractivo, aquí este tipo de actividades, ¿no?, que recuerden, no se han dado, ¿no?, y con los niños ya está súper padrísimo. Sí, y cuando lleguen ustedes, ojalá y nos hagan favor de acompañarnos y vean el espacio, van a decir, wow, o sea, llegamos y decimos, puedo hacer esto, esto y esto, ¿no?, mil actividades. Es que es mágico, de verdad, te transporta, te transporta. Seguramente, entonces, recordando al público, es el próximo domingo, 4 de la tarde. 23, domingo 23, 4 de la tarde, ahí nos esperamos. Circus Arena, Boulevard López de Alto Pelosio, kilómetro 7, en donde está el autódromo, dentro del autódromo está la carpa, frente a Villa Magna, es muy fácil llegar, ¿no? No hay tráfico. No hay tráfico, no hay tráfico. Y hay un estacionamiento súper fabuloso. Enorme, enorme, ¿no? Súper fabuloso, así que… Están todos invitados. Están todos invitados y, pues, como siempre, de verdad le agradecemos que ustedes hagan posible y visibilizar estas acciones que parecen que a veces no existen y sí existen. No, y aquí está su casa. Veo que tienen varios proyectos y hay que darlos a conocer. Muchos, muchísimas gracias. Gracias, Emma. Gracias, Maribel, por el tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Claudia, gracias. Gracias, gracias, amigos de Cancú Channel y Contrapuntos Noticias. No pierdan la oportunidad de… Esta es una gran oportunidad, sobre todo para los niños. No la desaprovechen, por favor. Tenemos todavía para su público, tenemos cinco entradas dobles, papá y niñito, totalmente gratis. Si quieren llamar a circusarenainformes arroba gmail punto com o al teléfono, al correo del arrenazo que es redoscnacional arroba gmail punto com. Y con mucho gusto les estaremos haciendo llegar sus cinco pasos. Si escucharon, amigos de Cancú Channel y Contrapuntos Noticias, no se pierdan la oportunidad de ver teatro, sobre todo con un mensaje muy importante para las familias. Nosotros continuamos informándole a través de nuestras diversas plataformas y redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.